Hoy por ser ya de su mano, nos cantamos a mí. Respira, bien despierta, y a mí me amaneció. Ya nos falta, Dios santa, la maldita se dio. Señor, mi herida esta mañana, me interro a salvarte. Venimos todos con gusto y placer a presentarte. El día en que nací, 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 nací. Adrián, muy buenas tardes, como siempre un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos acompañan en una emisión más de Informativo TV. El día de hoy es una fecha especial y es por eso que nos encontramos a las afueras de la parroquia de Santa María de la Natividad. Y es que el día de hoy se festeja a la Divina Infantita. Recordemos que de manera cotidiana, año tras año, se festejan y se llevan a cabo los tradicionales aficionados. Sin embargo, en este 2020, por el tema del COVID-19, esta actividad fue suspendida. Por lo que solamente desde muy temprana hora se cantaron las mañanitas. Estos fueron a puerta cerrada. A través de las redes sociales se estuvieron compartiendo las misas, se estuvieron compartiendo también algunos rosarios. E incluso algunas familias muy allegadas a este templo religioso también, a través de videos, compartieron algunos cantos. Y bueno, el día de hoy también se llevó a cabo una misa, la misa importante de este 8 de septiembre. Al interior, bueno, con la sana distancia, algunos feligreses han acudido. Vemos también a algunas figuras representativas de la Divina Infantita que fueron traídas a misa. Y bueno, es el párroco Jesús Genis quien está encabezando esta celebración tan importante y que celebra a la Divina Infantita de una manera diferente. Sin embargo, bueno, la celebración se está cumpliendo. José, su esposo, que era hombre de gusto, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Darános un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la mente concebirá y darános un hijo, a quien pondrá en el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros.